¡Ajul! Muchas gracias por estar aquí de nuevo Lo que les venía a compartir es este ritual con Sadkir Acuérdense que es el arcángel justiciero A mí me ha ayudado mucho Estoy muy agradecido con él Y aquí lo que estamos haciendo es pedir libertad pedir cambio pedir transmutación para bien Recuerden que la piedra que más resuena con él es la matista y la hierbita que yo considero que más resuena con él es la lavanda Así que podemos utilizarla igual que la vela violeta Él es el arcángel de la llama violeta que nos ayuda en los cambios en esos momentos difíciles en los que estamos dejando cosas atrás para que vengan cosas nuevas, buenas y compartir esta vela también con ustedes aparte que la vela ya tiene sus propósitos Pero estoy aquí más que nada también para agradecer los comentarios y todo el apoyo que me dan que muchas veces siento que ni me lo merezco así que muy agradecido y nada cuenten conmigo por si necesitan cartas, lo que sea no solo leo las cartas sino... también intento ayudar en todo lo que se pueda así que no duden en hablarme que para mí siempre es un placer y nada este circulito aquí dematista está brutal y esto la verdad que me quedo así lo hice de su hora de marcha medio inconsciente y al final me gustó la geometría que cogió y con las conchitas que no puse muchas tampoco así que acuérdense a pedirle a los arcángeles cuando lo necesiten y también si quieren pues me hablan aquí por el canal y vemos todo lo que se pueda hacer muchas bendiciones para todos muchas gracias estaré prontito también haciendo más videos hablando de las piedritas y de sus propiedades porque la verdad es que me animo mucho con sus comentarios y hablar de cosas así que me gustan a ver si me pongo más las pilas y muchas gracias muchas gracias porque la verdad que así me dan ganas de continuar y de estar con ustedes que la verdad que es una energía que se me vuelve siempre multiplicada así que les deseo lo mismo mucha suerte que el cambio este que también en el que estamos ahora pues les sea lo más favorable posible y lo sepan aprovechar de la mejor forma porque en esta vida todo pasa por algo así que si ahora estamos en una situación en la que necesitamos un cambio es por algo y si tenemos que cambiar para mejor pues mucho mejor que quedarnos estancados o atrapados en cosas del pasado y que no nos dejan fluir pues entonces alquiler es el que nos ayuda si tienen alguien también que no tiene libertad y que es injustamente pues también pídelas alquiler o le puedan pedir también a mi directamente que yo me encargo ustedes también por su parte y yo por la mía así que muchas gracias muchas bendiciones a todos aquí estamos para lo que necesiten y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches gracias